¡Suscríbete al canal! La Rifa Antioqueña llegó entregando 45 millones en premios para que amuebles tu hogar, viajes con tu familia y también un espectacular celular. Acércate a Nuestros Puntos Gana y cómpralo por tan solo 10 mil pesos. El número ganador es el 3, 8, 1, 7. Repito, el número ganador es el 38, 17. Felicitaciones a todos los ganadores, los esperamos mañana en nuestros próximos sorteos. ¡Feliz noche!